8-1 Conectado a Dios por Wilder, psicodélica, Ghostwriter Viven en calles de Rottweilers y murales de Bob Marley Adueñándome de España como de Polo Lowlifer Escutiendo melodías del Godfather, Vanilla, Most Wanted Hasta que la lluvia empape mi forma de ser Solo se coloca el estrés sobre otra gota de té Reza con en Las Vegas, visión en Los Ángeles Aprendimos a hacer cometas y sueños artesanales Mi récord como mi dorsal, como si fuese Miroslav Nadamos en el mismo mar y yo con aire de inmortal Interrumpo, síncopa, discurso, lengua equívoca Si al menos justifican diciendo que fui informal Ya no regalo atención, que pare Dios que me abre el abletón Antes de llenar de sangre y hambre el callejón Azúcar moreno de ángelo, pintando el cielo Miguel Ángelo Sirvo queso manche o hasta que me manche el Michael Kors Piratas, emigrantes, tierras beligerantes El culto del llanto se difumina mientras se rige el arte Te enseñaron a comportarte para conformarte El mirar hacia adentro te ayudará a ver los implantes Vivo en el camino arduo estudiando cadáver de dinosaurio Peregrinos mandan audios a un dios fauno Mi proceso introspectivo es el laberinto del Minotauro El mundo ahora es distinto y sigo siendo el mismo Mauro Ahora veo su nombre en publicidad y paredes Abro ventanas y llego a andenes Me pierdo y me conviene, haciendo de mi mindset mezquitas de Yemen Para que el día que intenten encontrarme suban la mano y no lleguen Conecto con el todo, evito sentidos, instintos Culto intuitivo, material cerebral del infinito Cada vez que me acuesto decreto lo que recito Pasé un papel con mis intenciones para volverlo bendito Oh my god En el catorce El cine es una de las 10 partes,ожAAAAAch a una y se llegue ¡Suscríbete a mi 674pm! Trabajando a y aquello para fortalecerse Gracias por ver el video.